Oye mi amor Quiero que hablemos y dejemos bien en claro Que entre los dos queda solamente una simple amistad Yo te adoré con toda mi alma Por mis errores hoy me dejaste de amar Pues tus amigos y familiares Te aconsejaron y hoy destruyen nuestro hogar Y tú escogiste a tus amigos De esa manera ganaste tu libertad Yo te adoré con toda mi alma Por mis errores hoy me dejaste de amar Pues tus amigos y familiares Te aconsejaron y hoy destruyen nuestro hogar Y tú escogiste a tus amigos De esa manera ganaste tu libertad Fue un gran amor Por el cual los dos luchamos por mucho tiempo De ti esperé De ti esperé Que comprendieras que la única eras tú Pero mi amor Y mi humildad Ya se cansaron hoy de tanto suplicar Quiero decirte que Quiero decirte que Quiero decirte que Si en el problema de los dos Yo fui el culpable Dios te bendiga Y sigue con tu libertad